La relación de Tinasha y Oscar dio un giro de 360 dos veces en un solo episodio Empecemos con lo que más me llama la atención, el beso que se dieron Esto simplemente salió de la nada hasta sentí que me había faltado como me había saltado dos episodios Es cierto que desde antes ya estaban muy juntitos pero nunca al nivel de besarse Así que cuando Oscar la besa muy casualmente yo sí me quedé con cara de ¿Qué? Y lo que más habla sobre este hecho es que Tinasha no lo rechazó, no se avergonzó, no hizo nada Simplemente dice que los cambios son grandes así que eso es lo que más me confunde Ya le quitaron la maldición a Oscar que esto también fue muy apresurado Yo esperaba que incluso esto fuera casi hasta el final porque ya no tiene pretexto para tener a Tinasha a su lado Ahora que ya sabemos el contexto del pasado de Tinasha sí estuvo muy brutal Hasta ahorita es el personaje que más ha sufrido en un name memory así que me gustaría que por una vez fuera feliz Ya me habían spoileado que esto iba a pasar así que gracias a los comentarios no los vuelvo a leer Tinasha se terminó yendo con el otro tipo y yo en mi mente dije ¡Ja! NTR Pero no, técnicamente esto no cuenta como eso Las acciones de Tinasha me parecen muy lógicas al irse con el otro vato Lo único que se me ocurre es que ella quiere que este Oscar venga y detenga todo el asunto Pero de nuevo se me hace muy lógico y rebuscado el plan que quiere hacer Su calificación actual sigue siendo de 80 M还有 que eso es la que se me ocurre Cap comfortably Tinasha 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 Tina